Se viene el equipo bohemio y arriba van los grandotes, arriba van los corpulentos, Mauro Méndez que recién entró, busca lugar en zona de ataque, también se acomoda arriba y allí vienen los grandotes por ejemplo a ayudar en esta pelota quieta con Felipe Irre en el equipo bohemio, mano a mano los defensores con los Wanderers, uno defiende, otros que van por el ataque, a ver qué pasa con esta, va a haber tiro libre para Wander, defender Censor con dientes apretados, recta final del partido, Riveiro que va a dar la autorización, sigue todo de cerca al árbitro, allá más de la derecha al remate, el centro, al segundo palo, golpe de cabeza, gole, gol! Gol 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 En contra para mí Gol Gol Levander Del Bohemio Del Bohemio Del Bohemio Que fue hasta la última pelota Para anotar En el minuto 44 Con dos cabezazos Que subieron prácticamente Abajo del arco Pero que poco le importa Al Bohemio Que poco le importa Al hincha Que se agarra fuerte Contra el tejido Y que de esta manera Con el buen pie Del chileno Para mandarlo arriba Al número 9 Que veíamos Como se acomodaba En el área Nauro Méndez Para mí el último En tocarla Pero también Un hombre defensor Que intentaba sacarla Termina chocando Contra su compañero Y manda la pelota Al fondo de la red A los 44 Wander 1 Defensor 0 Golazo De Cololo Cuánta poémica En el gol Porque la verdad Que Bueno Se queja todo Defensor Sporting Lo grita Con el punto bohemio Como muy bien Relatado Se juega muy rápido Además El cabezazo De Mauro Méndez El limpito Y es el primer Cabezazo Y uno después Vio Que hubo algo más Allí en el área Termina haciendo gol En contra Todo defensor Sporting Jura Que hubo falta Le están rogando Al árbitro del partido Ribeiro Que pite la falta Wander grita El gol Está parado Wander ya Para esperar Que saque Y Defensor Sporting No quiere sacar Porque jura Que hubo falta De los delanteros bohemios Es un gol Muy polémico Es un gol Donde Lo necesario Del bar Hubiese sido claro Para aplicarlo Se ha jugado muy rápida El último encabecear Para mí Del conjunto bohemio Es Mauro Méndez Pero después Hubo otro cabezazo Y perfectamente Puede aplicar el gol En contra En caso de que Se termine de validar Fútbol por Carve